Toda aquella persona que decida viajar en su automóvil afiliado o de procedencia extranjera en este periodo de Semana Santa por las carreteras federales podría ser decomisado por CEPSE o Guardia Nacional al no haber un documento oficial que avale el tránsito de los vehículos por la Rúa. Rigoberto Cotabuel, la dirigente nacional de la Asociación Feos, informó que como todos los años se envió una carta o solicitud al gobierno estatal y federal para que permitan el tránsito de estos vehículos, pero hasta este miércoles no han recibido respuesta. Recordó que el único acuerdo que se tiene con estas instituciones es el tránsito vehicular por la ciudad con sus debidos papeles en regla. Se hacen año con año las peticiones, pero no hay una respuesta todavía formal del gobierno del estado para que la gente ya tenga la seguridad 100% de que puede salir a carretera federal. Entonces ya esto sería bajo propio riesgo de las personas. Se hace esto siempre año con año y la ventaja que tenemos siempre es que el gobierno del estado no trabaja esta Semana Santa, o sea, CEP se quita los retenes, cierra sus oficinas, se van a descansar y se relaja un poco esto, entonces la gente aprovecha para salir a carretera, salir a San Carlos, principalmente de aquí a Hermosillo, porque aquí no sí se puede. Comentó que en caso de que las personas decidan arriesgarse a viajar sin los permisos, procuren tener su seguro automovilístico vigente. Con imágenes de Ricardo Hernández, informo para Noticias Telemax, Af del Ramero.